Y este señor, este señor sí está cerca. Vamos a hablar con él primero. Vamos a seguir en el reloj. A ver, ¿qué vendes? A ver si puedo vender lo mío. Ah, mierda, no quería vender eso. Vale, ¿esto qué es? Uh, espada blada, 288. Nivel necesario 23. Qué pena. Ah, yo creo que de momento con la espada es muy bien. Vamos a citar un poco de por aquí. Falta de ingredientes. Espada de grifo. Pero no está molando la mía. Maribor tampoco. Pero me sube de nivel esto, ¿no? Espada de plata. Esto sí puedo hacérmelo. Uh. Y esta se supone que es más buena. Toma. Eh... Espera. Entonces vamos a... Adiós. Vamos a ver... Vamos a ver... Inventario. Oh, mierda. Nivel necesito 37. Tu puta madre. Ah, entonces ¿para qué coño lo ha hecho? Bueno, da igual. No pasa nada. Da igual. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Tú. ¿Qué has dicho? No. ¿Qué? Qué picollas. Vamos a ver las paredes. Vamos a ver con la paz. Vamos, vamos. Ahí está el guerrero. Oh Ahí ¿Eh? ¿Eh? Ahí está Hay herramientas de un error Cerrado ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué está cerrado? No sé, alguien Bueno Entonces no vamos a hacer este Misiones, venga No vamos a hacer... Este no vamos a hacerlo aún Este es del DBC Y no, tengo que hacerlo ahora ¿Puedo encontrar el Overgrad? ¿Es suficiente? Me pego, ¿eh? ¡Oh! Debe haber orden No puedo entrar aquí Por casualidad Oh, sí No necesito fuego ¡Garbara, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Garbara, no lo hagas! ¡Garbara, no lo hagas! ¡Garbara! ¿Qué te hace? No lo hagas! No lo hagas! No quiero formar ¿Qué puedo hacer? ¡El butchero! ¡Lapakim! ¡Fuera! ¡Eternal fire! ¡Burn away your sins! Ah, ahí vale. ¡Ah! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡El butchero! ¿Entonces? ¿Por donde coño se entra? Por aquí... ¡Ah! Vamos a ver que hay por aquí. Tiene una puerta frota. ¿Y qué haces ahí en el calle con ese? ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es la historia de la casa? ¿Tienes estornado? ¡Ah! ¿Puedo pasar? A ver... ¡Maldita, cuáles dos, pero! ¡Soy un viento! ¡Cállate ya! ¡Déjame entrar! ¡Te reviento, eh! ¿Es en caso de que el primero nos trae? ¡Sumbroso! Aquí hay muchas cosas. Comida por todos lados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no he abierto la puerta! ¡Ahora no quiero ir aquí! Aquí ha vibrado algo. No hay nada más. ¡Oh! ¡Mira aquí! Lomería ¡G ¡Ah! ¡Coño! ¡Uy! Ah, pero es peor que la mía. Pues nada. ¡Oh! Hay más cosas ahí. ¿Tú qué eres? Ah, nada. Interesante. Bueno, venga. No, ¿y este? ¡Ay, Dios! ¡Qué pesadilla! Venga, lo tenemos todo. Ya está. Seguimos por antes. Esto no me interesaba. Vamos para arriba. A ver qué encontramos aquí. A ver si la mujer tiene algo que decirles. ¡Cáete, niña, fantasma! ¡Mira, mira, niña! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡La dola! ¡El atico! ¡Mira, hora de ver el atico! Bueno, habrá que ir al desván. Ah, no quiero malita leche de vaca, joder. ¡Para! ¡Venga! ¡No hagas eso! ¡Va! ¡Déjalo! ¡Puede abajo, por favor! ¡Es la sangre! ¡No sepáis! ¡Puede! ¡Venga, vamos para arriba! A ver si hay algún fantasmita con el que peleas, eh. No hay ni move. Aquí no se bloquea nada. Aquí hay muchas cosas. También sepáis aquí! ¡Es la pula! ¡Es la pula! ¡Es la pula! ¡Dos, rey! ¡Es la pula! ¡Es la pula! ¡No sepáis y solo detenga! Todo para dentro, venga Estoy harto de Venga, todo, todo, perfecto, vamos Vamos para abajo A ver, ¿qué hay aquí? Hay un dibujo Vale Vale, madre mía, con la mujer Vamos Seguro que mataron a la niña aquí y la quemaron o algo ¿Qué es esto que me ha dado? ¿Tení te miedo? No Es divertido, ¿verdad? Muy divertido. La cosa es que tengo que hablar con el DREAMER. Así que me gustaría que ella se despertara. La pequeña Sara no quiere que se despertara. La pequeña Sara quiere jugar. No, no es un juego. ¿A que te mato? Los sueños son increíbles. Lo que me encanta es cuando este gran HEN chases me. HEN tiene esta red. ¿Por qué viviste en una casa hermosa? Te voy a decir un secreto. La casa no es hermosa. No solo un poco. Yo solo pretendía que es. Mientras todos pensaba que. Estaba ahí todo limpio. Así que me mudé. La granja de la bancada de la bancada. No me gusta bancos. Especialmente no a vivir con ellos. Así que decidí darlele un miedo. Le dieron a la bancada una gran miedo. Veis, él pagó mucho por esta casa. Y no se le da fácilmente. Por eso necesitas encontrar otra casa. ¡No quiero! ¡No! 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 Mira, no quiero ser bueno. Tendré que estarte. Veis, ahora quiero hacer esto de una buena manera. Pero no te vas a dejarme. ¿Qué haces conmigo? ¿Eh? 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 Burdock. Godlings hate the scent. ¿Cómo would you like a whiff? ¡Eres un estúpido y un pico! ¡Ah! ¡Ah! Consigue verdanas. ¡Venga, vale! ¡Vamos! Después de un momento te quedas sola, soñadora. Necesito verdana. ¡Venga! Necesito verdana. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hola guardia! ¡Adiós guardia! ¡Adiós guardia! ¡Ole! ¡Por encima la gente! ¡Uh! ¡Por encima casi! ¡Vamos! ¡Adiós guardia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 A ver que tienes, venga Mardanas Vamonos Venga, vamos, vamos Ah, por dios, enserio No lo puedo ir a entrar por la puerta ya ¿Tú quién eres? A ver, eso Vam para allá Las frutas ya se han ido Hola, malita enana He vuelto Ahora, ¿qué voy a hacer? Y no le he dado Ahora sí ¿Tú quién me está? ¿Tú quién me estás tratando de solucionar? ¡Esta esposa! ¡No! ¡Alguien va a hacer lo mismo con ti algún día! ¡Bien! ¡Esta estúpida! ¡Esta chica púlida! ¿Quién eres? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¿El escote que llevan las tías en este juego? Madre mía, por Dios. También he inyectado tus sueños con sus pequeñas chocas. ¿Y me ha conseguido despertar? Me siento feliz. Nosos sueños tenemos nuestros pasos. Muchas gracias. Los sueños, eran malos. ¿De cualquier manera que te puedo pagar? En realidad hay. Estoy buscando a una joven joven que fue visto en Novigrad. No puedo tratar de ayudar. Pero necesito cerrar mi cabeza primero. Después de esos sueños deranidos... Ok. Perfecto, ya sabemos donde ir. Ahora vamos a bajar. Tú ya puedes vender la casa, tío. Todo arreglado para ti. Venga, por aquí, por aquí, por aquí. Venga, sal. Vale. Pues, vale. Muy bien. Hemos hecho esto. Pues, venga. Hola a tu. Quiero pelearme con gente, joder. Esto es aquí otra vez. ¿Tienes algún problema? Te reviento, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Decir Es, no puedo salir Malditos Cagaditos ahí, eh Espérate No sabes lo que hablas Uh, aquí que hay Unas misiones Contratos Contrato, contra... uh, ¿qué es esto? Ah, bueno, el dibujo no, vale Uh, ella está por ahí No me la mató, eh Tornamiento Vamos para adentro Arriba, vamos para arriba Hola, señora Venga, vale Let's begin To start with Tell me a memory you have of this woman What for Do as I ask, please I need the strongest, most complete memory you have of Siri The woman's name is Siri La entrené Can morder Siri was orphaned During the second war with Nilfgaard Had no idea what to do with a young girl So I did what I would have done with a boy And took her to Kaer Morhen Figured some physical training Sword work Development of her stamina Couldn't hurt I remember her standing on a crumbling wall A stone came loose She lost her footing Caught her at the last possible instant Strongest memory, though Is of her coming out of her room one day Wearing a dress And claiming she was indisposed Knew then that Siri was maturing It was unavoidable I was lost in the face of that I see Do you wish to tell me anything more Ah, sí, venga ¿Qué más? Yes, I think so In that case, I'm listening Estuvo a mi lado cuando morí The second war with Nilfgaard had just ended There was still tension in the air For God's know what reason Race riots erupted in the town I tried to do something But Couldn't stop a riled crowd A boy with a pitchfork He ran it right through my gut Yennefer lay dying as well Siri had us carried onto a boat We sailed to a place Where apple trees bloom eternal She left us there That was the last time I saw her Is there anything you'd like to add? Another memory, perhaps Venga, sí, ya que estamos Escuchamos los otros recuerdos Yes, there's something else All right Tell me no more than you wish to No recuerdo cuando nos conocimos I accepted a job once Did it Asked to choose my reward I invoked the law of surprise Never thought I'd actually meet the child promise to me at that time Years later I was in the Broccalon forest Happened on a girl there Didn't know who she was The Dryads wanted to keep her Turn her into one of their own But the waters of oblivion They failed in her case Siri came out of Broccalon with me I sent her back to her grandmother then But already I felt bound to her By destiny By something more Thank you Would you be willing to share another memory? Venga, va, el último Yes No need to rush We have time Cuantos más recuerdos utilicé Quizá más me diga luego ella We've been separated I knew she was in danger I dreamt of her multiple times I found her at Stigge Castle She gone there to free Yen And gotten herself captured in the process They wanted to hurt her I remember fighting side by side With Ciri on stairs slippery from blood It was the first time She ever deflected a crossbow bolt With her sword Told her never to try it again You claim the woman has Abilities Tell me about them Uh She's a child of the Elder Blood A descendant of Bloody Falka The rebel burned at the stake The prophecies claim the world's destroyer Will be born of the Firebrand's cursed blood You're a legend No one in legend transforms into prophecy When it gains believers I think you're right to be reticent In talking about the woman I see Do you wish to say more? I think I see Yeah There's something else They call Ciri the lady of space and time Once I asked Yennefer why She Travels between worlds Turns out I don't know how to talk about it Didn't really understand much of what Yenne told me I just know there's more to it than traveling to different places And that Ciri carries immense power in her blood I see Do you wish to say more? Vamos a hacer la última Yeah There's something else Le costaba controlar los poderes I remember Ciri having trouble controlling her abilities Yennefer tried to teach her to cast simple spells And Ciri destroyed a shed near the temple where they were Really upset her But it was just an old shed I know it took her a while to gain control And frankly I doubt she controls her abilities fully to this day I see Do you wish to say more? No Now Can we start I'm not sure I mean we cared about her But your tone The emotions you so carefully conceal Let's continue Please Make yourself comfortable And try to relax You must take my hand And talk with Ciri Tell me where you think she might be Who could be at her side If Ciri couldn't find me I'm sure she would have looked for another friend ¿Quién es? Quizás Dandelion. Nos gustaron mucho a los demás. Dandelion. Vale, me entiendo muy bien que ha pasado. ¿Romeo y tomillo? Pues muchas gracias mi amiga ha sido muy simpática. Me quedo enganchao. Pues muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No está mal, así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, gentucilla. Hasta luego.